Bueno, 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 venimos de nuevo con una reacción al último vídeo que nos ha subido Mar y Fer Blog donde me he cargado 40 minutos porque ella pone en el título que la intentan o los intentan estafar a ellos bueno, ella dice que va a responder muchas preguntas que ha dejado en Instagram y como ella ya lo tiene todo hecho, todo perfecto, como ella es tan perfecta pues va a responderlo, bueno, al final ha respondido dos preguntas, nada más, de las 700 que tenía es cierto, ella ha reconocido en este vídeo que ella vive de Youtube las pocas preguntas que ha respondido, evidentemente ella ha respondido todo muy perfecto están todavía liados con el tema de la caza, cosa que es normal, ¿vale? o con el piso yo creo que quieren poner, sinceramente, muchas cosas mucha decoración y al final la van a cargar demasiado porque ya no están en el chalé a veces lo mucho sobra y lo poco falta y sí, es cierto que el borrador mágico de Mercadona es buenísimo ellos dicen de todas maneras que van a pintar las paredes del piso, ¿no? hombre, yo recomendarles, recomendarles que también vivo en un piso y también tengo niños pequeños lo que les recomiendo es el blanco da paz da amplitud y cualquier mancha un poquito de lejía un borrador mágico una brosa con pintura blanca y siempre está perfecto pero bueno, cada uno en su casa lo pinta como quiere, como le da la gana como si lo quiere poner amarillo fosforito o robó vamos a ver yo le doy recomendaciones, nada más ella va a hacerse un cambio de luz dice que se va a cortar el pelo, lavar y peinar, nada más y cuando la veo pues voy a hacer como la del tiktok y me quedo aquí y me quedo aquí y me quedo aquí y digo wow sinceramente no voy a opinar no me gusta meterme con el físico de nadie ya que no me gusta no me gusta que se metan con el mío cada uno se hace en su cuerpo y se pone y se quita lo que le da la gana que me decís arancia mojate no me gusta sinceramente no me gusta pero como ya digo lo he dicho anteriormente cada uno en su cuerpo puede hacerse por verse y quitarse lo que le da la gana y yo eso no se lo voy a juzgar claro está vale ellos dicen que van a hacer los vlogmas de navidad y lo de la chafa viene en pleno mercado no comprando porque según ellos le han comentado que hay mucha gente que están intentando para coger ayudas o el seguro los indemnice provocar los propios accidentes con los coches o incluso peatones que se tiran a los pasos de peatones bueno eso nos da hora eso ha sido de siempre en España vamos eso no es de ahora nuevo y según ella lo que le pasó el otro día con el coche en la carretera es que gracias a los comentarios la intentaron estafar puedes hacer un clickbait mayor es cierto que en este vídeo no se han visto los niños sinceramente la verdad entonces no se lo puedo criticar porque no estaban los niños fijaros si ellos tienen y tienden a aparentar lo que no son que solo les dejaron un comentario que porque no compraban herramientas y ella empieza a sacar de un maletín herramientas y herramientas y herramientas de las más caras de las mejores marcas y diciendo claro que las tenemos y además tenemos más que está en el sitio donde estamos haciendo nuestro nuevo proyecto es decir que ellos tendrán algún local o alguna tienda porque están emprendiendo en algo para evidentemente vivir de ello y darle la patada a Youtube imagino o no lo sé si se la darán o no que evidentemente es lo mejor que se puede hacer porque Youtube no es eterno vale y invertir el dinero que ganas en Youtube en un negocio pues la verdad está muy bien yo si pudiera lo haría sinceramente y me hace una cosa que me ha llamado muchísimo la atención de ella es que pone alarma para todo cuando está duchándose y arreglándose y eso pone una alarma para arreglarse pone otra para cuando va a recoger al nene del cone pone otra perdona esta chica que le pasa alguien me lo puede aclarar yo me quedo yo me quedo guau y si estoy dándole al gato porque es que tengo un gato chiquitito y no para de morderme no sé que opináis ustedes de verdad aparenta quieren aparentar unas cosas por un lado y por otras yo me quedo flipada pero bueno vamos a ver que sigue subiendo esta familia porque hay muchas cosas que no las entiendo ¿vale? ¿qué pensáis ustedes? ¿qué opináis? déjalo en un comentario suscríbete es muy importante darle like me ayuda muchísimo activa la campanita y quien quiera puede ponerse en contacto conmigo para si quiere salir en algún podcast de forma privada así que chaito